Yo te fijé las reglas, que llevé las riendas, que hice la ley Tú, que ponías cara, carita de nada, dejándome hacer Yo, que un amor dejaba, cuando otro llegaba, sin compadecer Tú, ser un solo alarde, poquito más tarde, me hiciste caer En tu boca mordí la manzana, el germín del deseo y la tentación Pero no imaginé que evitando la ley en la trampa caería yo En tu boca mordí la manzana, el germín del deseo y la tentación Pero no imaginé que evitando la ley en la trampa caería yo Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor Y seguimos adelante, corazón a corazón Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor Y seguimos adelante, corazón a corazón Y llegó el carnaval del río Asocio Y para todo el departamento de Punto Mayo Y para todo el departamento de Punto Mayo Que lo baile todo Colombia Ay, florcita traviesa, pusiste entre rejas, hazte pica flor Y hoy tus leyes se cumplen y mi barco se hunde en tu mar de amor Tú, sin mover un dedo, me diste el señuelo que te puse aquí En tu boca mordí la manzana, el germín del deseo y la tentación Pero no imaginé que evitando la ley en la trampa caería yo En tu boca mordí la manzana, el germín del deseo y la tentación Pero no imaginé que evitando la ley en la trampa caería yo Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor Y seguimos adelante, corazón a corazón Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor Y seguimos adelante, corazón a corazón Enamorado bajo por la ingrana 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta Y tú me recibes así Indiferente, indiferente No seas ingrata, o tu Vicente Indiferente, indiferente No seas ingrata, o tu Vicente Una caricia, una sonrisa Una mirada, llores nada 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta Y tú me recibes así 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de vuelta Y tú me recibes así Indiferente, indiferente No sé qué pasa No seas ingrata, o tu Vicente Indiferente, indiferente No sé qué pasa, o tu Vicente Se abraza a otro y con franqueza te lo recibo como me interesa 488 kilómetros de ida Y 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates, se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía, se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres Nunca se acaba la cosecha de mujeres Nunca se acaba Esta noche vida mía Te preciso aquí a mi lado Esta noche vida mía Bajo este cielo estrellado Esta noche vida mía Te preciso aquí a mi lado Esta noche vida mía Bajo este cielo estrellado Tú me darás la razón No es caprichito de amor Lo que yo siento por ti Ven a mi lado, ven con tu aquí Comprobarás que es verdad Cuando estás cerca de mí Y escucha en mi corazón Enamoradito de ti Esta noche vida mía Te preciso aquí a mi lado Esta noche vida mía Bajo este cielo estrellado Esta noche vida mía Te preciso aquí a mi lado Esta noche vida mía Bajo este cielo estrellado Báilalo, báilalo con sabrosura Siguiendo la corriente Con un chorro y atarraya La canoa de bareque Para llegar a la playa La luna espera al sorriente Con su bálico estriendo La llegada del valiente El alegre pescador El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna Solo su atarraya El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna Solo su atarraya Mi vida está pendiente de una rosa Porque es hermosa y aunque tenga esquina Me la voy a llevar a mi casita Porque es bonita, mi hermosa momposina Tienes un sol con la luz de enseñación De mi linda región, por eso yo la quiero Ella le ha dado toda la inspiración A mi linda canción, porque ella es mi lucero Ay, pero si llega el otro jardinero Aunque me diga que es puro banqueño No le permito ni que me la mire Porque ella sabe que yo soy su dueño Momposina, ten a mi contito Momposina, ven para quererte Momposina, tu rito lucerito Momposina, yo quiero quererte Y que sigue bailando, que este ritmo no para Ven a mi fiesta que se está formando con todo Esta noche cambiará mi vida Desde esta noche, desde esta noche No quiero ser ya más abandonado No quiero serlo, no quiero serlo Cuando la lágrima se ha derramado Cuando los besos se ha desperdiciado Ella decía que era culpa mía Que añoraba yo su libertad Yo le dije, si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad Por eso aquí tengo ya esta fiesta, pero sin ti Fiesta, que fantástica, fantástica esta fiesta Esa fiesta con amigos y sin ti Fiesta, que fantástica, fantástica esta fiesta Esa fiesta con amigos y sin ti Caminando por las calles del Cesar, de arriba abajo, de arriba abajo Caminando por las calles del Cesar, de arriba abajo, de arriba abajo Al poco rato que ya me sentaba borracho, no podía encontrar lo que yo estaba buscando Al poco rato que ya me sentaba borracho, no podía encontrar lo que yo estaba buscando Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha El monstruo baila cumbia con gran facilidad El monstruo baila cumbia toda la madrugada El monstruo baila cumbia con gran facilidad El monstruo baila cumbia toda la madrugada En medio de la noche se acrecienta una sombra En medio de la noche se acrecienta una sombra Y se escuchan los pasos de algo que no es normal Y se siente un ruido y a todos nos sorprende Es el monstruo que acecha y nos viene a asustar El monstruo baila cumbia con gran facilidad El monstruo baila cumbia toda la madrugada El monstruo baila cumbia con gran facilidad El monstruo baila cumbia toda la madrugada El monstruo baila cumbia con gran facilidad El monstruo baila cumbia con gran facilidad El monstruo baila cumbia con gran facilidad El monstruo baila cumbia toda la madrugada Si se escucha una cumbia El monstruo baila cumbia si se escucha una cumbia El monstruo baila cumbia si se escucha una cumbia El monstruo baila cumbia con gran facilidad El monstruo baila cumbia con gran facilidad El monstruo baila cumbia toda la madrugá En la plaza de Neiva se le ha visto bailando En la plaza de Neiva se le ha visto bailando Y llegó un policía que lo quiso arrestar Pero el monstruo enojado le mostró sus colmillos Lo agarró de pareja y lo puso a bailar El monstruo baila cumbia con gran facilidad El monstruo baila cumbia toda la madrugá El monstruo baila cumbia toda la madrugá ¡Gózalo con pensar! ¡Con sabrosura! Aquí llegó el cuarteto imperial con música buena para bailar Aquí llegó el cuarteto imperial con mucha alegría para gozar Aquí llegó el cuarteto imperial Aquí está el cuarteto imperial Aquí llegó el cuarteto imperial Aquí está el cuarteto imperial ¡Sácala a bailar con sabrosura! ¡Báilalo todo Bogotá! Esta es la cumbia del mar adentro La más sabrosa para bailar Esta es la cumbia del mar adentro La más sabrosa para gozar ¡Gózalo con el cuarteto imperial! Aquí llegó el cuarteto imperial con música buena para bailar Aquí llegó el cuarteto imperial con mucha alegría para gozar Aquí llegó el cuarteto imperial Aquí está el cuarteto imperial Aquí llegó el cuarteto imperial Aquí está el cuarteto imperial Yo te robé el primer beso Me dijiste descarado Me diste una palmadita Que me dejó enamorado Yo quiero otra palmadita A cambio de otro besito Porque cuando tú seas mía Te cansarás mi amorcito Porque cuando tú seas mía Te cansarás mi amorcito Ay yo quiero mil palmaditas Mil palmaditas Y nada más Ay yo quiero mil palmaditas Mil palmaditas Para empezar Ay yo quiero mil palmaditas Ay yo quiero mil palmaditas Mil palmaditas Y nada más Ay yo quiero mil palmaditas Mil palmaditas Para empezar Dame mil palmaditas Dame esas palmaditas Y yo te las cambio a besos Con esas bellas manitas Delicadas como están El día que nos casemos Te devolveré los besos Y ya no habrá palmaditas Solo caricias y besos Y ya no habrá palmaditas Solo caricias y besos Ay yo quiero mil palmaditas Y ya no habrá palmaditas Mil palmanitas, mil palmanitas para empezar Que bonita esta la noche, radiante como ninguna Que bonita esta la noche, radiante como ninguna Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión Se acaban las papas, se acaba el maíz, se acaba la papaya, se acaban los melones Se acaban las sandías, se acaban las manzanas, se acaban los tomates, se acaban los pelones Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba Que la cosecha de mujeres, nunca se acaba Y la cosecha de mujeres, nunca se acaba Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Vamos a seguir cantando Vamos a seguir bailando El continuado de onda Para seguir gozando Con estos tambores Dedico esta canción A todos los países de América Como de Colombia a la Argentina Salí yo de Colombia rumbo a la Argentina Y llegué hasta Quito también a Guayaquil Luego seguí por Tumbes y llegué hasta Lima Y la tierra del Inca también la conocí Luego seguí a Bolivia, La Paz y Gochabamba Oruro, Potosí, Trinidad y Santa Cruz Y continué mi viaje rumbo a la Argentina Y la tierra del Tango también la conocí Vamos a la Argentina También al Ecuador Vamos a la Argentina Perú y el Paraguay Vamos a la Argentina Bolivia y el Brasil Vamos a la Argentina A Chile y Uruguay Turururua 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 Hermoso río de Ureli Hay un río que corre majestuoso A conocerlo yo te llevaré Hay un río que corre majestuoso A conocerlo yo te llevaré Y en mi caloa bailaremos la cumbia En ese hermoso río que llaman Mamoré Y en mi caloa bailaremos la cumbia En ese hermoso río que llaman Mamoré Río Mamoré Regálame tu hechizo Río Mamoré Para poder soñar Río Mamoré Con una morenita Río Mamoré Que me sepa besar Río Mamoré Regálame tu hechizo Río Mamoré Para poder soñar Río Mamoré Con una morenita Río Mamoré Que me sepa besar La 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 ¡Alla! ¡Qué sabor! Muy cerca del río Ibarén Se encuentra Trinidad Paraíso de ilusiones Tierra de prosperidad Navegando en el arroyo En mi linda embarcación Se llega a Puerto Almacén Paseo de diversión Trinidad Trinidad Hecha de almíbar Trinidad Trinidad Ensoñación Trinidad Trinidad Hospitalaria Trinidad Me ha robado el corazón Trinidad Trinidad Hecha de almíbar Trinidad Trinidad Ensoñación Trinidad Trinidad Hospitalaria Trinidad Te ha robado el corazón ¡Qué cansancio el que tengo mi amor! 488 kilómetros Y tú me recibes así ¡Ah! 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta Y tú me recibes así Indiferente 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 No seas ingrata Con tu Vicente Indiferente Indiferente No seas ingrata Con tu Vicente Una caricia Una mirada Una sonrisa Ni peores nada 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de ida 488 kilómetros de vuelta Y tú me recibes así Uno, dos, uno, dos Toma tu sillón y pónselo a la burrita Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita Toma tu machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Un día hacia la mar, una lancha partió Y a su paso dejó torrentes de ilusión Y en la playa quedó, triste y confiada La mujercita que dulcemente cantó Se va, se va la lancha, se va con el pescador Y en esa lancha que cruza el mar Se va también mi amor Quien sabe hasta cuando la lancha no volverá Y yo me quedo cantando así Se va, se va, se va, se va El garronero número uno, amigo de Santurio El garronero, el tomatraco, el paradora, el polizón Es Pepe Luna, el Casanova, lo entrevistamos ¿Qué contestó? El garronero, el tomatraco, el paradora, el polizón Es Pepe Luna, el Casanova, lo entrevistamos ¿Qué contestó? Yo soy Pepito, para servirlo Soy solterito, con mucho amor, busco una chica Ay, que tenga plata, porque el trabajo, ay, me causa horror Así es Pepe Luna, esa cara dura Así es Pepe Luna, y tiene veintiuna Así es Pepe Luna, esa cara dura Así es Pepe Luna, y tiene veintiuna Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando El continuado de onda, para seguir gozando Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando El continuado de onda, para seguir gozando ¿Y a ti qué te gusta tanto? Ay, caramelo santo ¿Y a ti qué te gusta tanto? Ay, caramelo santo Caramelo, caramelo, caramelo Qué rico caramelo, que te traigo pa' ti, mi bien ¿Y a ti qué te gusta tanto? Ay, caramelo santo Oye, ¿y a ti qué te vuelve loca? El caramelo en la boca ¿Y a ti qué te gusta tanto? Ay, caramelo santo Que yo lo traigo de coco y piña, de piña para la niña ¿Y a ti qué te gusta tanto? Ay, caramelo santo ¿Y a ti qué te gusta tanto? Ay, caramelo santo ¿Y a ti qué te gusta tanto? Ay, caramelo santo Caramelo, caramelo, caramelo Qué rico caramelo, que te traigo pa' ti, mi bien ¿Y a ti qué te gusta tanto? Ay, caramelo santo Oye, ¿y a ti qué te vuelve loca? El caramelo en la boca ¿Y a ti qué te gusta tanto? Ay, caramelo santo Que yo lo traigo de coco y piña, de piña para la niña ¿Y a ti qué te gusta tanto? Ay, caramelo santo ¡Qué linda nena la que tengo! Y es mi secretaria ¡Ja, ja, ja! Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da bolilla porque soy juguetón Tengo una secretaria rica como un bombón Y no me da bolilla porque soy juguetón Qué rica secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Qué rica secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llega el domingo al club se va a bailar Durante la semana trabaja sin cesar Cuando llega el domingo al club se va a bailar Qué rica secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Qué rica secretaria es la que tiene usted Una igualita ella quisiera yo tener Haciendo el pasito así comido Un, dos, un, dos, un, dos Fuera la tristeza, viva la alegría Hagan el pasito hasta que llegue el día Fuera la tristeza, viva la alegría Hagan el pasito hasta que llegue el día Que venga mi chica, que salga a bailar Haciendo el pasito pa'lante y pa'lrás Cuando ella lo hace, tiene un no sé qué Que a mí me da un frío del cuello a los pies Fuera la tristeza, viva la alegría Hagan el pasito hasta que llegue el día Fuera la tristeza, viva la alegría Hagan el pasito hasta que llegue el día Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando El continuado de onda para seguir gozando Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando El continuado de onda para seguir gozando Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando